Es el momento en que paramédicos del Cuerpo de Bomberos atienden a esta mujer de aproximadamente 25 años de edad, quien minutos antes fue impactada por una motocicleta en la avenida de las Américas, sector Coral Centro. El conductor de vehículo de dos ruedas también resultó herido tras el incidente. Testigos del hecho, relataron que la mujer, acompañada de su esposo y dos hijos, intentó cruzar la avenida al apuro, sin respetar que el semáforo estaba en verde para los vehículos. El conductor de la motocicleta que venía a velocidad normal no la pudo esquivar ante tal imprudencia. Agentes civiles de tránsito efectuaron el parte respectivo, la mujer trasladada al hospital y el conductor detenido hasta comprobar responsabilidades. Moradores de esta amplia avenida manifestaron que los atropellos son el vivir diario y esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto con la construcción de puentes peatonales. Adán Cabrera, El Informativo.